¿Y qué pasa, Freaks? Soy Miki y esto es El Señor de los Anillos de LEGO. Y estoy con mi colega David. ¡Hola, David! Buenas. Vale, y vamos a empezar la segunda peli. ¡Yay! Pero sin créditos. Sí, bueno, pero... ¿Qué querías, poner créditos entre la primera y la segunda? Sí. Sí, ya sabemos que los créditos es lo mejor de las películas, pero... ¡Mira, ha cambiado! ¡Ha cambiado! Mira el Saruman. No, es verdad. Es que yo soy un poco lento, ya sé. Ya, ya. Eh... ¿Por qué abre la brújula? No sé, pero parece un poco extrañido. Sí. ¡Nos estamos perdidos! Mr. Frodo. No creo que Gandalf nos ha significado para venir aquí. Él no significaba muchas cosas que suceden. Se parece un montón al de la peli, ¿eh? Está súper bien hecho. Sí. Madre mía. Se estaba chupando el dedo. Sí, sí. ¿Te has fijado que no has mencionado el volumen en todo el juego? Sí, es verdad. ¡Oh! Eso ya lo hemos visto, ¿eh? Como lo hice yo. Ya. Chau. ¡Oh! ¡No! ¡Joder! Ya podría llevar al Balrock o algo. Eh, pues molaría un huevo. No, que no. Que fuera un personaje de estos que compras o algo. Vale, tú llevas al Frodo, pringao. Está ahí comiendo pescado de plástico. Vale. O sea, que yo llevo al Gandalf. ¡Eh! ¡Qué bueno! Ah, no, vale. Era un bug. Toma pescado. Yo quiero cambiarme a la espada. ¡Uy! No han puesto el crono. ¡Jal! Ya está. Hecho. Dios. Nadie lo ha visto. Venga. Eh. Rápete. Tienes que coger seis pescados, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro. Que lo pone ahí en la pantalla. Es que yo estas cosas no las pillo. Madre mía. Ah, para bajar el peso de la pared. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Sí. Pues yo pondría piedras. ¿Qué dices piedras, tío? Eso está pasando mal. ¡Wow! Esto es como en... Como en el último que hicieron de Star Wars. Que montabas las cosas así... Con la fuerza. A ver, espera. No, 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 no. ¿Has visto ahora? Anda, mira, si te hacen... Te ponen el dibujo. Como si fueras Cortimer. A ver, espérate. Vamos a tirar este para allá. Vamos a levantar este. Lo vamos a poner donde toca. Aquí. Oye, hoy hacen... ¿Qué hacen? ¿Hoy o mañana? No sé. Hacen... En el caballero oscuro. ¿Ah, sí? Sí. En la tele. Bueno, ¿has visto? Ahora... Ahora soy un ninja. Y también es un ninja. ¿De dónde era eso? De padre y familia. La canción esa de... My Black Son. Ah, sí. Madre mía. Hay que destruir esqueletos. Joder, es que cuesta poner bien esto. Va, a tomar por culo. Joder, se asusta de la oscuridad o algo. A ver. Sí. Se asusta de la oscuridad. Va, tío, anda el copón. Si es que no me hacía falta ni poner el rojo. Mira, un tesoro ya es mío. Sí, bueno, nos cuenta los dos. Va, a tomar por culo. Ay, mi tesoro. A ver. A ver. ¿Cómo vas de monedas? Uy, llevas el doble que llevas. Sí, me gusta, David. ¡Uy! Qué bonita que es la flor, ¿eh? Sí. Se ralentiza un poquillo. No sé por qué. Ay, me pensaba que me iba a tocar llevar al Frodo. Como le cuesta un poco... ¡Ja! Ah, yo me he tragado tu vid y ahora te jodes. Vale. Sí, pero tú no llevas sombrero. Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero... Te he entendido. Eh, pero... Oye, ¿qué es esto? No puedo... Ahora sí, ¿no? Vale. Me parece que la he ido bajando aquí, pero bueno. Quería todas estas monedicas. Creo que puedo utilizar su frasco brillante. Ah, vale. La luz esa que le da la Adriel, ¿no? ¿La Adriel se llama? Sí. Que tú seguro que sabes cómo se llama. La luz. ¿Qué es esto? ¡Uy! Yeah. Venga, Gandalf. Está viejo, pero es ágil, ¿eh, cabrón? Sí. Tío, yo quiero una cazuela de estas. Está hecha una pieza, ¿eh? Madre mía. Si no lo digo, reviento. Uy, ahí hay algo que brilla. ¿Y para qué está subiendo la torre el Gandalf? ¿Para tirarse? Ah, para acabar la lucha con el Balrog. ¿Lo has visto? Estoy luchando contra el Balrog. Mira, un tesoro. ¿Podréis llegar allí? Hay Dios. Hay Dios que saca su látigo. Uh, sí. Vale, ¿qué tengo que hacer yo contigo? Vamos a jugar en la mierda. ¡No! Eh, 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 ah. Ah, eh, 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 eh el balroco eso es trampa me interesa la lucha del balroco coger pescados coger pescados el pescado es muy sano lleva fósforo y omega 3 también lleva pólvora y cosas de esas que a mi me lo decía mi mamá sabes vale 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 luego me veré el capitulo para ver lo que has hecho tu porque si no no me entero en serio balrock siéntate un amigo no hay un tesoro ahí pero necesitamos al gameplay a mi no me incluyas yo estoy en otro lado he visto una peli que se llamaba como se llamaba los vigilantes del del barrio o algo así los que? los vigilantes del barrio o algo así del ben stiller sale el ben stiller sale el ah vale si ya se cual es esta chula esta bien la de aliens si vaya flipada de peli tío he partido bastante lo que pasa es que no la oía muy bien porque había un barullo en la casa que te cagas pero bueno venga a cascarla pero me he reído me he reído ya esta si? sera que si? te esta guiñando el ojo si le gustas ah tu tambien has abierto ya? no ah vale vale ahora llevo yo al sal otro pescado ah tenias que esperarte a que yo hiciera eso para el ultimo pescado cállate pero ahora yo tengo la cuerda ninja y porque yo solo tengo un corazón tío? que pasa que me has dejado al suelo de chocarlo no? yo quiero la espada oye mira se que no hay orcos puedes coger el pescado ese tambien no 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 mierda puta ya se porque haces esto que eres una magdalena verdad? ridículo bueno seria mucho pedido pero no te ando al pescado solo solo has cogido un pescado en todo el rato que yo no bueno tengo joder mira que me has hecho hacer me obligas a ser malo puedes subir desde aqui tambien eh david tengo aqui dos pero antes ha salido uno y ah que los tienes que llevar a algun lado si te lo he dicho antes hay que ponerlo en la si ahora tienes que cavar y no puedes chaval ya has buggeado la pantalla oh mira aqui hay un pescado si es que soy la hostia ah tu puedes entrar en las cuevas y yo no eso no lo sabia eso es trampa bueno tu tambien podias llevar antes al prodo eh pchu shif 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 sure sure podria pero no se podero de hobbit hah vale tengo que echarlo ahi ¿no? no 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 como tac합니다 porque ha estado aqui antes dónde Jaranna te echo misha unice certain instruments mario al bad y te acercas ya lo agorda Ah, y lo tira. ¿En serio? ¿Por qué no tira piedra? No sé, digo yo. Ven, ven. Voy, voy. Ya voy, George. ¿Qué, tengo que subir por aquí? No, ven aquí. Oye, ¿por qué tú tienes un látigo torre chulón y yo no? Pues mi cuerda. ¡Eh, volum! Venga, acaba. ¿Qué pasa si salgo? ¿Te mato? ¡No, no! Sí. ¿Me has asustado? ¿Te has cagado, eh? Venga, coge el pescaete. Pues, ah, no. Ahí, espera, espera, espera. Tío, tío, tío. Perdón, perdón. ¿Ya solo falta poner este? ¿Sí, no? Sí. ¡Wuay! Soy un ninja. Ninja fruto. Poder, que lagazo, ¿no? Sí, tío. No sé por qué está dando lagazo, es la verdad. Bueno, a ver. Me fui a los Pirineos y dejé el ordenador encendido colgando vídeos. Lleva cuatro días aquí a tope, ¿sabes? A lo mejor es eso. Sí, puede ser. Ah, no puedes dormir, pringado. Sí. Qué sexy, ¿eh? No, 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 no. Nosotros no lo hemos robado, ¿eh? Fue otro. Mira, tiene... Una pieza en la espalda. Sí, pero ¿para qué será? Ala, tío. No sé, para ponerse cosas. ¿La mochila? No sé. Ah, lo he entendido. Perfectamente. Madre mía. Todo lleno de raspas. ¿Esto es que hay que montar un tesoro? Tiene toda la pinta. A ver, igual hay que pegar esto. Sí, hay que montarlo. Mío, mío, mío. Oh, soy invisible. No, eso es una roca. Toma. Eh, 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 no, no. Invisible, ¿eh? Yo no tengo la capa. ¿Por qué no tengo la capa? No, porque eres pobre. Pero debería tener la capa. Aladriel no te quiere. Y a mí sí. Vale, ¿ahora qué? Tú tienes que sujetar algo. Está mayorcita la... Uy. Ay, qué tirado de... Mira, le tiro al pescado. ¿Ahora qué? ¿Ahora bajado? Sí, pues. No, no, hay que... Tienes que ponerte aquí. Tienes que ponerte aquí y cogerlo. ¿Y ahora qué? No sé, pero tengo su pescado. Ah, no. Mierda. Qué lucha más épica. Sí, eh. Epicidad sin límites. Ponte aquí. Sí, sí. Ya he visto la mierda. ¿Has visto la mierda? No tengo... Tío. Vale, yo lo monto. Bueno, tú lo montas. Es mi trabajo. Señor Frodo. Llévame señor Mickey. Ay, yo puedo alumbrar esto, ¿no? Supongo. ¿Eh? ¿A qué? Lo carié yo. Te he robado. Vilmente. A ver. Ola, pero esto no lo podemos romper. Esto sí. Te he matado. No, 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 no. Ahora lo tengo yo. Espera, no. Coge tú el gancho. Coge tú el gancho. No, no puedo. Coge tú el gancho también. Que igual tienes que montarlo con la cuerda o algo. Ah, sí, ¿ves? Tenías que coger las dos cosas para... Tengo una caña de pescar, tío. Perdón, 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 perdón. Nunca me acuerdo. Y ahora tienes que pescar aquí. No me tires al agua, motherfucker. No, nada, no. Pero equipátela. Voy a grabar. En un plis. Tío. Dime. Me estás haciendo quedar como un tonto. Oye, en serio. Que te pongas... Sal de ahí, sal de ahí. Y luego te la pones y vuelves a entrar. Toma. Yo tengo la cota de mitril. Esto es un... Sí, se ve que sí. No. No, porque nos debe faltar alguna pieza. Igual está aquí arriba. Lo que nos falta. Pues ya podría ser. A ver, rompe. Ah, mira, ¿ves? Ahí está lo que falta. Claro, tío. Si es que... Uy, casi me das, ¿eh? Ya. Cuanto rencor. Tío, pero despístalo, que si no me va... Sí, sí, sí. Yo lo despisto. A ver, hola. Uy. Mira, me he puesto todo rojo. Te has puesto hasta el culo de monedas también. Olo. No, no tires el pescado. Vale. Venga. ¿Ya está? Me he pensado que la has de coger otra vez con la cuerda. No, aquí. Es verdad. Ya se la ha comido. Madre mía, te toca volver a pescar. Eres más malo que el tabaco. No, no, no. 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 Coge la moneda, Frodo. Necesitamos ser aventureros. Buah, tío. La secuencia de botones es que es muy difícil, ¿eh? Ya veis, eso. Madre mía. Yo no sé ni cómo la consigues, ¿eh? Toma. Vale. Atento, ¿eh? Con el lazo. No, no se le puedo comer desde allí, ¿no? No, deja de bajar para comerse. ¿Por qué no lo puedo volver a coger? Qué puto asco, tío. No sé, siempre hace lo mismo. Sí. Pero mátalo. Mátalo. ¡Oh! Vaya chusta, tío. Ya se lo podían haber montado de otra manera, la verdad. Bueno, yo de mientras voy dando volteretas. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Qué pasa si te empujo? ¡Oh! ¡No! Dios, has tirado la moneda. Ya está. Toma. Toma. ¿Ahora qué? No hace falta que cambies, ¿eh? ¿Eh? No, lo cambies solo. Ah, vale. Coge el pescado. ¡No! 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 ¡Qué mono! ¡No llores! ¡Madre mía! ¡Hala! Igual luego llevamos al Gollum. Es verdad. Me lo pido. Yo llevaré al Balrock y tú llevarás al Gollum. Vale. Tengo ganas de llegar ya al abismo de Helm, ¿eh? Seguro que me van a jugar. ¿Es verdad? O igual es una de esas pantallas súper pesadas en las que tienes que hacer mil cosas, ¿no? ¡Es un vilón! ¡Es un vilón! Vale. Que se le descoyunta el hombro, ¿lo has visto? Ya, bueno. No es de leo. Sí. ¡Polestísimo, hijo! Vale, mierda, tío. Hemos conseguido súper poco dinero, ¿eh? ¡Pero, ¿eh? ¡Qué miedo es esto, tío! Vale, vale, vale. Hay que conseguir más cosas, ¿eh? Mira, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No lo sé. Es un misterio. No se sabe. ¡Oh! 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 ¡Qué largo ni el de olas! ¡Qué grande! A ver. No. ¡Ah! Volvemos a estar separados, tío. Joder, siempre te toca lo mejor. Eh, pero tú tienes al Gollum, no te quejes. Sí, pero no lo puede llevar. ¿No? No. No puede llevar al Frodo. Que... Que le duele el pecho. Necesita un poco de bisbapor. Hace cara de extrañido. Madre mía. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Que la próxima vez pinta interesante. ¡Adiós, freaks! ¡Adiós, freaks!